Y este fue el picante mensaje de una fan que dejó a RM sin palabras. Sigue viendo este video para enterarte de qué se trata. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. Y la máquina de hacer dinero del K-Pop desembarca la bolsa. Pocas metáforas más recurrentes en la industria musical que aquella que convierte el lenguaje mediante los artistas exitosos en máquinas de hacer dinero. Pero la tierra del K-Pop ya es un fenómeno global y lo han llevado al siguiente nivel. A partir de ahora cotizarán en la bolsa. BitHeat Entertainment, la empresa detrás de BTS, el grupo más famoso del género, prepara un increíble asalto al paquete surcoreano. Esta operación hará un poco más ricos a sus integrantes, agasajando a cada uno de ellos con paquetes accionarios con valor hasta de 6,5 millones de euros. El pasado 28 de mayo, BitHeat inició el procedimiento oficial para ser incluida en el proceso del índice del país, el COPI. La firma ofrecerá 3,13 millones de títulos a un precio unitario que oscila entre 105,000 y 135,000 wons, de 75 a 96 euros. De este modo pretenden atraer más de un billón de wons, 712 mil millones de euros, lo que supondría la mayor salida a la bolsa de Corea del Sur de los últimos 3 años. Esta operación servirá para medir la confianza de los inversores en un sector muy afectado por la pandemia, la cual ha provocado la cancelación general de conciertos y eventos de todo tipo. En 2019, BitHeat ingresó más de la mitad de sus beneficios netos antes de impuestos gracias a actividades presenciales que las medidas de distanciamiento social han hecho imposibles. Entre los damnificados se encuentran los miembros de BTS, cuyo plano original para estos meses pasaba por embarcarse en una gira mundial. Para evitar las pérdidas millonarias, BitHeat ha recurrido a alternativas novedosas como un concierto en line con entradas a ventas a partir de 29,000 wons, unos 20 euros, que atrajeron a 750 mil espectadores de 107 países distintos, cantidad equivalente al público de 15 conciertos tradicionales. Alcanzando el récord de los Beatles, la andadura de BTS se remonta a los años 2010, año en el que comenzaron la exhaustiva formación que caracteriza a las futuras estrellas del K-pop, y tres años más tarde lanzaron su primer disco, impulsados por la incursión internacional de este tipo de música. En 2018 se coronaron en la cima de los Billboard 200 la lista de éxitos estadounidenses con su álbum Love Yourself Tear. Repitieron este honor con los siguientes tres, convirtiéndose en el primer grupo desde los Beatles en alcanzar el número uno en Estados Unidos con cuatro discos distintos en menos de dos años. Hace dos semanas añadieron otra medalla como los únicos artistas coreanos en debutar en lo más alto del Billboard Hot 100, con su sencillo Dynamite, el primero completamente en inglés. Su melodía se reprodujo más de 34 millones de veces en los Estados Unidos, más que ninguna otra en los últimos tres años. Es un poco irreal porque no podemos encontrarnos con nuestros seguidores, ni recoger premios o asistir a eventos, aseguró RM, el líder del grupo, en declaraciones recogidas por la agencia The Reuters. Sin embargo, la salida de la bolsa le reservaba un cuantioso consuelo, pues el director general David Heath, Van C. Hugh, ha adoptado por hacer entrega a cada uno de los siete miembros que componen a BTS con 68,385 acciones de la empresa, las cuales están valorando hasta 9,200 millones de WONS. 6,56 millones de euros por cabeza. Según las predicciones más optimistas, este regalo pretende fortalecer la colaboración a largo plazo con grandes artistas e impulsar su motivación. La explicación de la empresa en los documentos presentes ante las autoridades competentes. Estos mismos archivos reflejan más del 97% de las ventas de Bithead el año pasado que tuvieron relacionadas con BTS, así como el 87% de las de este año. Pero estas asombrosas cifras también revelan una preocupante vulnerabilidad. Dos miembros todavía deben completar el servicio militar obligatorio, por lo que es posible que el grupo no pueda actuar al completo en una temporada. A raíz de estos obstáculos, Bithead ha comenzado a diversificar su cartera de talentos, empezando por adquirir Playlist Entertainment, que tiene a otros artistas populares como Seventeen y Newest. A pesar del éxito de BTS, todavía le quedan logros por alcanzar. Una actuación en solitario de los Grammys o una nominación son algunos de nuestros sueños, apunta a RM. A partir de ahora sus triunfos harán felices a sus fans. Y Dynamite ha vendido más de un millón de unidades en los Estados Unidos, convirtiéndose en la canción más rápida en lograrlo. Dynamite es ahora elegible para la RIA Platinum. Y esta característica de Jimin de BTS enamora a sus fans. El cantante originario de Corea del Sur es sumamente talentoso. Además, llegó al corazón de la gente con su voz. Es una estrella del K-Pop que puede presumir de una gran habilidad para bailar. El intérprete de Light pasó años entrenando baile contemporáneo. Sobre el escenario, para Jimin es un artista energético lleno de poder que conquista la audiencia con sus gestos, movimientos y timbre. Pero fuera de su faceta como idol, es un chico tierno con características físicas únicas. Uno de los detalles que adoran de la anatomía de Jimin son sus manos. Son pequeñas y muy tiernas. En diferentes ocasiones sus compañeros del grupo han hablado que es una de las características más lindas de su colega. Se especula que las manos del cantante de BTS miden aproximadamente 17.9 centímetros. Por el tamaño de sus extremidades se dice que el intérprete de Dynamite es una persona amistosa, práctica y que no le gusta mucho arriesgarse. También hay más detalles de las manos de Jimin que no se salvan a esto. El dedo meñique del integrante de BTS es un elemento de la anatomía muy tierno. Que ARMY sabe que es una de las partes más preciosas del idol de los chicos de BTS. El dedo meñique de Jimin siempre es un tema de conversación entre los internautas. El bailarín del pop coreano siempre muestra un dedo chiquito con mucho orgullo. En diferentes momentos Jimin ha compartido algunos chistes y bromas sobre su dedo. Diciendo que los tirará para que crezca más. Y BTS escribe una adorable e inspiradora carta para ARMY. La carta ha sido publicada a través de la revista Vogue UK. Y envió un mensaje de motivación y agradecimiento a aquellos que los han apoyado en su carrera. Los chicos de BTS comenzaron este mensaje mostrando su comprensión. A todos aquellos que podrían estar pasando por un momento difícil. Compartiendo que incluso para ellos no ha sido una temporada sencilla. El mundo no es perfecto en este momento. Son tiempos difíciles que cambian rápidamente. Nosotros también hemos luchado en las dificultades de este año. Y hemos tenido que abandonar nuestros planes. Estábamos desanimados y molestos. Los miembros de BTS trataron de motivar a sus fans a través de este mensaje. Señalando que incluso si no pudieran reunirse con ellos en persona. Los idols se están apoyando a través de la música y todos sus proyectos. Como siete jóvenes que cuentan su historia de crecimiento a través del medio que hemos elegido. La música. En un principio no nos atrevimos a imaginar. Que tantas personas en el mundo se identificaran con nuestro mensaje. Y lo compartieran. Los chicos de BTS compartieron esta carta. Que se sienten muy afortunados por todo el amor y apoyo que han recibido. Pero también confesaron que a veces todavía no pueden creer que lo que están viviendo es la vida real. Para ellos esto es un sueño. De poder recorrer el mundo y encontrarse con sus fans en sus estadios. Llegando a conocer a personas que provienen de diversos sitios y con edades muy diversas. Ante el crecimiento de su popularidad. Los miembros de BTS dijeron que es algo que los hace sentir agradecidos. Pero es también por ello que han adoptado una nueva responsabilidad. Debido a que saben del impacto que tienen sus palabras y acciones. Somos 7 jóvenes que aprenden y crecen como todos los demás. Aunque estos idols de beat hit saben que es una pena que no hayan podido reunirse con sus fans en persona. Pero por fortuna han encontrado otros métodos para mantenerse en contacto con ellos. Este tiempo también ha dado un espacio de creatividad. Por lo que todos ellos también han preparado más música. Para contagiar un mensaje de esperanza tal como ocurrió con Dynamite. Y este fue el picante mensaje de una fan que dejó a RM sin palabras. Sigue viendo este video para enterarte de qué se trata. No es sorpresa que para los idols las propuestas indecorosas se hagan presentes. Pues hoy en día los integrantes de BTS son 7 de los hombres más deseados de todo el mundo. Sobre todo entre el público femenino. Por supuesto las ARMY no se quedan calladas. En una ocasión pasada RM se encontraba realizando un live con más de 800 mil personas conectadas simultáneamente. Por lo cual parece imposible que el famoso leyera todos los comentarios. Sin embargo hubo uno que llamó bastante su atención. Fue el usuario Blackin-bajo la encargada o encargado de realizar este comentario que dejó a Namjoon con la boca y los ojos bien abiertos. Estaba co... Ya saben. Pero paré. ¿Por qué tú estás en vivo? Comentó en inglés este ARMY en el en vivo del cantante. Después de darse a conocer estos mensajes la reacción de Rap Monster y algunas chicas de ARMY comentaron este suceso. E incluso destacaron que hubieran hecho lo mismo. Pues los chicos de Bangtan no siempre realizan este tipo de directos. Sobre todo suelen ser bastante improvisados. Nunca sabes cuándo tendrás uno de estos directos. No me extraña que ponga esa cara. Es que hay prioridades. Eso no se olvida. Momento inolvidable. La cara que puso. Es que BTS no hace live seguido y ella puede seguir con su delicioso después. Fueron algunos de los comentarios. Nos queda claro que el líder de BTS es uno de los chicos más queridos por su fandom. Y ya vimos lo que son capaces de hacer por él. Y esto es gracias a su talento, carisma y también por su belleza. Kim Namjoon cumplió 26 años recientemente. Y esta edad del famoso ya se considera como uno de los músicos más importantes a nivel mundial. Con más de 150 canciones escritas y registradas ante la asociación de compositores de Corea del Sur. Y Dynamite ha ganado su tercer premio en Melon Weekly Popular Award. Y ha ganado este premio durante 16 semanas en 2020. Es el máximo para cualquier artista. Black Swan por 5. On por 5. Zero Clock por 3. Dynamite por 3. Y Dynamite ha logrado 349 packs a las 12.30 AM hora coreana. Y Dynamite ha pasado su tercera semana consecutiva en el puesto número 1 de Melon Weekly Chart. Es la primera canción de BTS en conseguirlo. Y BTS ha superado 28.4 millones de oyentes mensuales en Spotify. Ganaron más de 530 mil oyentes y establecen un nuevo récord como el acto coreano. Con la mayor cantidad de oyentes mensuales en dicha plataforma.